México, 200 años de libertad, cultura y trabajo. El 22 de septiembre de 1969 falleció Adolfo López Mateos, ilustre mexiquense nacido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Dirigió el Instituto Científico y Literario de Toluca y en 1958 fue electo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 1810-2010, Bicentenario de la Independencia de México Estado de México